Viernes a las 23 horas, la Avenida Hidalgo, en el centro de Guadalajara, se cerrará a la circulación vial. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, conjuntamente con el Ayuntamiento de Guadalajara, ampliarán el túnel dos cuadras para generar un acceso al estacionamiento subterráneo del nuevo Mercado Corona y hacer una plazoleta por la Avenida Hidalgo, desde la calle González Ortega a la Avenida Fray Antonio Alcalde. Los trabajos presupuestados en 50 millones de pesos durarán aproximadamente dos meses. El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado realizó diversos estudios para la implementación de las rutas alternas. En horas pico, 2.462 automovilistas circulan por la Avenida Hidalgo, siendo entre las 18 y 19 horas el punto de mayor tránsito vehicular. El 96% son autos y el resto son unidades de transporte público y de carga. La Avenida La Paz se habilitará en dos sentidos entre Enrique Díaz de León y 16 de septiembre. Las rutas alternas para circular al oriente por Avenida Hidalgo son Avenida Hidalgo, Enrique Díaz de León, La Paz, ya sea 8 de julio o Federalismo, si se dirige al sur. El 34% de los autos que circulan por Avenida Hidalgo, que se dirigen hacia la zona del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, podrán desviarse de Hidalgo en Enrique Díaz de León, La Paz, Los Ángeles, hacia el Boulevard Marcelino García Barragán. La tercera ruta alterna es Avenida Hidalgo, Enrique Díaz de León o Federalismo, y rumbo a la zona del Centro Médico se puede tomar Jesús García, Fray Junípero Sierra, Los Maestros, Sierra Madre y Belisario Domínguez. Las rutas 400 y 500 del Sistecosome cambiarán su derrotero de Avenida Hidalgo, República, por la calle Juan Manuel Federación, entre Federalismo y Belisario Domínguez. El Ayuntamiento de Guadalajara, en voz del responsable de la Dirección de Movilidad y Transporte, Mario Silva Rodríguez, consideró necesarias las obras y con ello la contingencia vial. A pesar de que no creemos que es el mejor momento para hacer un cierre vial, también somos conscientes que hay una cantidad de recursos estipulados para estas adecuaciones que tienen un fin en términos de ejercicio presupuestal, que es antes del 31 de diciembre de este año. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.